Hola, soy Álvaro de la Lama y soy de Tele.es. Os quiero ver en el debate los miércoles, os espero. Hola Álvaro, ¿cómo enfrentas este nuevo proyecto al ser el novato del formato Supervivientes? Bueno, novato, pero mis kilómetros en televisión tengo ya, pero bueno, novato. Ilusión, emoción, es algo que me viene bien y que me viene como anillo al dedo al carácter que tengo yo. Me considero fresco, espontáneo y yo creo que le viene muy bien al programa. Me lo voy a pasar genial y espero que la aventura salga bien. ¿Y qué vamos a poder ver en los debates cada miércoles? Pues nos vamos a centrar mucho en el detalle de lo que pasa en la isla. Es verdad que por tema de tiempo, de contenidos, en la gala se van a tratar lógicamente cosas de la isla, pero esos vídeos irónicos, cosas muy, 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 al detalle de lo que pasa en la isla, lo vamos a tratar en el debate. Aparte va a haber rifirrefe como siempre entre la gente que está en el pató, pero nos lo vamos a pasar bien. Yo creo que es el titular, que nos lo vamos a pasar muy bien en el debate. ¿Cuál crees que es el perfil ideal para ir a Supervivientes? Pues es que es complicado, porque si dices que con el físico ganas el programa, error. Si dices que solo con mente fría y llevándote bien con todo el mundo ganas el programa, error. Yo creo que es una mezcla de todo y también tienen que tener suerte. Es decir, cuando llegan allí, estrategias, me alío con este, me alío con el otro. Varias cosas, varios ingredientes. ¿Qué personaje crees que puede dar más juego en esta edición? No te puedo decir uno, por lo que te he dicho antes. Porque hay gente que físicamente va muy bien preparada, pero que a lo mejor de mente puede ser un poco más débil y al revés. Entonces, un favorito no te puedo decir todavía. De momento no. Si fueses concursante de Supervivientes en alguna edición, ¿cómo crees que lo pasarías? ¿Pasarías a hambre o quizás por la lluvia? ¿Cómo crees que lo afrontarías? Pues hambre seguro que sí, porque como muchísimo yo. Pero hambre seguro. Y bueno, ya te digo que depende del grupo que vaya o con el que esté. Roces siempre hay. Y yo creo que... Pero más que el hambre, a mí lo que sí que me perturbaría bastante es estar en un sitio, en el mismo sitio, y tener que ver la cara a alguien con el que no te llegues bien constantemente. Por eso yo, Superviviente, pues no sé cómo sería. No sé. ¿Pero irías? Sí, por solo la aventura iría. Por la experiencia, ¿no? Sí.